Libera tus sentimientos, escucha tu corazón. Liberados. Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió, fue tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz. Hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos, a veces me parece que es toda una locura, un sueño sin sentido. Y mientras estás lejos, yo espero siempre aquí, que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender. Eso es el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida, porque tengo una razón para existir, para vivir. Y puedo ser feliz, porque ahora sé, eso es el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida, porque hoy tengo una ilusión para compartir, puedo decir, lo que siento es de verdad. Cumbia, con el corazón liberado. Hoy veo el sol brillar, y en mi mente tu recuerdo, está creciendo cada día. Para que puedas volver, para que puedas volver, y encontrarte en mi camino, y ser el centro de mi vida. Quizás si te propongo, quizás si te propongo, la mágica aventura, de estar juntos para siempre. Que seas quien espera, en cada atardecer, y una estrella descubrir, y te pueda repetir. Eso es el amor de mi vida, que lo dice mi corazón que no te olvida, porque tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz. Porque ahora sé, eso es el amor de mi vida, me lo dice mi corazón que no te olvida, porque tengo una ilusión para compartir, puedo decir, lo que siento es de verdad. Porque tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz, porque ahora sé. Porque tengo una ilusión para compartir, puedo decir, lo que siento es de verdad. ¡Gracias!